La luna con gatillo Una crítica política de la cultura En cierta forma, el miedo es la hija de Dios Redimida en la noche de Viernes Santo Ella no es hermosa, y es burlada, maldecida, desapropiada de todo Pero no confundirse, ella vela por la agonía de toda la humanidad Intercede por ella Para eso hay una regla y una excepción La cultura es la regla, y el arte es la excepción La regla que desea la muerte de la excepción John R. Keral Le Vietnam brulez moi, je rule mao, mao Verduras audiovisuales, por Lea Rosa Le napal kulez moi, je rule mao, mao Les villes creven moi, je rêve mao, mao Les villes creven moi, je rile mao, mao Le rie fue moi, je jume mao, mao El presidente que es el dueño de una provincia Bien, primer bloque de aquí, de la trinchera radiofónica por la quinta pata Estamos con Lea Ross, autor, crítico analista de cine y política Primera columna... ¿Cuántos piropos? Bueno, vos dijiste presentar... No, no, está bien Bueno, primera columna de cine, digamos O verduras audiovisuales, como quieran decir Verduras audiovisuales en el sentido de que como... Bueno, hay toda una cuestión de... Ya no es solo cine lo que nos rodea Es YouTube, es videoclip, es televisión Es de todo Expresión audiovisual Sí, expresiones audiovisuales, todo un poco Bueno, haciendo una crítica política de la cultura Desde lo audiovisual y cinematográfico Habrá que pensar cómo... Qué tema podemos tratar en este ciclo Que es la primera edición de la quinta temporada De la quinta pata de La luna con gatillo Entonces hay que pensar... Bueno, vamos a recubrir a algo de actualidad Qué sé yo ¿Qué sucedió recientemente? Hay toda una vorágine por el anuncio del libro de Cristina Fernández de Kirchner Que se llama Sinceramente Que ya parece que está con una conmoción a nivel de mercado Que ya todo el mundo lo quiere comprar Y se han filtrado algunos pasajes Algunas cuestiones que tienen que ver Sobre la mirada que tiene Cristina Esplayadas en un libro Y hay una frase que nos llamó la atención Que nos habilita un poco a la hora de profundizar Qué es el macrismo y qué es el kirchnerismo En materia audiovisual Y hay una frase precisamente que vamos a resaltar Que escribió la propia... Supuestamente no es que tenemos el libro a mano Pero bueno, algunos pasajes de ese libro se han filtrado Y una de ellas es la definición que da Cristina Sobre la figura de Mauricio Macri Y acá tenemos la frase Por ejemplo, ¿qué dice? Dice Cristina Fernández de Kirchner Si alguien me pidiera que definiera a Mauricio Macri En una sola palabra La única palabra que se me ocurre es Latillos y bombos De suspenso Es caos Sí, caos Mauricio Macri es el caos Y por eso creo firmemente que hay que volver a ordenar a la Argentina Eso dice Cristina Fernández de Kirchner Supuestamente en este libro que se llama Sinceramente Y hay otro pasaje que dice Macri podría haber sido un capitalista exitoso Disciplinar al sector agroexportador Con retenciones escalonadas y diferenciadas Pero eligió ser carancho del sistema financiero Bueno, ahí tenemos el piropo que lanzó Cristina Macri Pero resaltando eso, ¿no? Lo que es el caos Macri es el caos Es algo interesante, ¿no? No vamos a profundizar tanto en la cuestión de orden y caos Porque nos llevaría todo un debate filosófico Que nos extendía bastante Pero cuando Cristina define a Macri como caos Irremediatamente me lleva a pensar Algunas publicaciones que hicimos en La Luna con Gatillo Sobre cómo filmar una represión, digamos Hay algunas producciones audiovisuales Referidas a, por ejemplo, lo que ha sido la masacre de Bellaneda Recordemos la masacre de Bellaneda en el 2002 Que fue el hecho represivo posterior al de diciembre de 2001 Y hay algo interesante que cuando uno analiza Cómo se compagina, cómo se edita una tremenda represión Como fue la masacre de Bellaneda Donde fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Costecchi Cuando uno observa, por ejemplo El famoso documental que se hizo sobre Néstor Kirchner Una biografía muy angelical, condescendiente a la figura de Kirchner En la secuencia, cuando reconstruyen lo que es el 2001 Y la masacre de Bellaneda Da una sensación de caos, de desorden De poca profundidad sobre lo que es causa y efecto Algo así como una pesadilla Vos ves esa secuencia y es muy Realmente una falta de comprensión De sucesión, de no entender nada de lo que ves Es interesante porque parece una sensación de pesadilla Y lo que es el cine surrealista, por ejemplo Cuando se habla de las películas de Buñuel, de David Lynch Que son surrealistas Bueno, y cómo es el surrealismo Bueno, hay una sucesión de escenas Donde no hay una explicación de causa y efecto Como nos pasa cuando soñamos Acá pasa lo mismo Es como que desde el kirchnerismo Lo que se observa de lo que es el 2001 Y una represión tremenda como fue en el 2002 Es eso, es caos, es desborde Es falta de comprensión Y el rol del Estado está en eso, en el orden Precisamente lo que fue el 2001 De alguna manera pergueñó Las dos fuerzas principales políticas De este presente siglo Que han sido el kirchnerismo y el macrismo También han surgido otras fuerzas políticas Que no han prosperado mucho quizás Pero estas dos han sido Los que han protagonizado Lo que es el panorama político A nivel nacional y en este presente siglo A lo que voy es esto Efectivamente como hay una fórmula Que da el ensayista Martín Rodríguez Que es orden y progresismo Es decir, el progresismo existe precisamente Para establecer un orden Ahora bien, cuando asume Néstor Kirchner Efectivamente Tiene que, desde este país derrumbado Tiene que establecer un orden Que lo va forjando paulatinamente Pero la verdadera identidad del kirchnerismo A nivel audiovisual Tendría que esperar Con la llegada de Cristina Fernández de Kirchner Cuando ahí nomás En pleno cristinismo Y no de nestonismo Se trata de establecer algunas pautas O un cierto orden Sobre cómo generar una identidad audiovisual Que podemos decir Que fue capitaneado por Tristan Bauer Por ejemplo El cineasta que Deciden que hacerse cargo De algunos proyectos Como es el canal Encuentro Entonces, ahí tenemos Algunas ideas Sobre todo También después Asume Cristina Y empieza a ver Toda una serie de conflictos Llámese Conflicto del campo El conflicto con Clarín Ley de medios Luego llega el Bicentenario Que decide Como En ese contexto De ser un empuje Sobre lo que es cierto Ciertas cuestiones Revisionistas De la historia Y en particular Cuando empieza Uno A indagar Sobre cómo ha sido El escenario cinematográfico Del kirchnerismo Por lo menos A nivel de ficción Porque hasta el día de la fecha Ha generado una gran duda De parte de los críticos de cine Incluso Intelectuales De otros ámbitos Es tratar de averiguar Bueno ¿Y hay alguna película Argentina Que logre representar A la Argentina kirchnerista? Es bastante Es bastante complicada Digamos Como dice por ejemplo José Nathanson El director del Le Monde Diplomatique Hace unos años atrás Él había escrito Que durante el periodo kirchnerista Las ficciones más sugestivas Estuvieron más orientadas A revisar el pasado Que a narrar el presente Como si el kirchnerismo En otros aspectos Tan pendientes Del minuto a minuto Fuera incapaz De contarse En tiempo real Quizás por el tono solemne Que les imprime A sus políticas Tal vez Porque se toma Demasiado en serio A sí mismo Y sufre la falta De una distancia irónica El kirchnerismo No ha asistido Al surgimiento De ficciones A la altura De las transformaciones Políticas Económicas Y sociales Que propició En ese sentido Cuando habla De revisar el pasado Habla de las películas Sobre la dictadura O de hechos más Del siglo XIX A partir del Bicentenario Sí, sí Hay un crítico En el doble sentido Crítico de cine Y de kirchnerismo O sea, anti-kirchnerista Que es Eduardo Quintín Antín Que él proclama Que si ha habido Una película Que dio inicio Al cine kirchnerista O sea, un cine Que esté de alguna manera Pegada a la ideología kirchnerista ¿Cuál fue? Infancia clandestina El debut cinematográfico De Benjamín Acuña Que dicho sea de paso Él laburaba En Canal Encuentro De alguna manera La cuna Donde se pergueñó La identidad audiovisual Del kirchnerismo ¿Y por qué Quintín dice? Recordemos que la película Habla desde la mirada De un niño Hijo de un grupo de guerrilleros Creo que era Montoneros Precisamente Durante la dictadura Sí, precandidata a los Oscars Y nominada A los premios Goshi Y bueno Hay que plantear Algo que no sé Si ustedes se acuerdan Que en la película Infancia clandestina Hay por momentos Escenas de Brevísimos Escenas de Animación cómic Que ocurre Cuando hay escenas De violencia En los momentos Donde hay violencia Tiroteos No lo vemos Registrado en las cámaras Sino todo filmado Como si fuera Una sucesión de imágenes Insert Estilo cómic En ese sentido Quintín dice Así quedan congelados Como hechos De una historia Que no se cuestiona Típico de la época K Dice Quintín La historieta Define lo público Lo verdadero Y lo definitivo Mientras que para el cine Queda lo privado Lo ficcional Lo interpretable Los asuntos menores En referencia A las vivencias De este pibe Que se enamora De otra piba Que está ahí Resguardado Escondido En una casa Y queda en eso Que queda Incuestionable Lo que es La violencia Política De la mirada De un Podemos decir Un gorila Si se quiere Como es Quintín Por el otro lado Tenemos la mirada De Nicolás Prividera Que dice Que Otro Un cineasta También crítico De cine Que dice Lo siguiente El kirchnerismo Reivindica Una narrativa Histórica Épica Aunque con Conciencia De su fragilidad De ahí Que sus proyectos Audiovisuales Siempre alientan Una lectura Que lo ubica En la línea Genealógica De una Irredenta Heroicidad Trágica Se diría Que si hay Algo así Como un patos Kirchnerista Es ese El del héroe Incomprendido Por su tiempo Y reivindicado Por la Historia En ese sentido También se puede Mencionar Otra película En esos Post Bicentenario Que es Juan y Eva De Paula De Luque Que después dirigiría El documental De Néstor Kirchner Juan y Eva Sobre Juan Domingo Perón Y Eva Perón Que tiene la particularidad De que habla De la cuestión íntima De estas dos figuras Que comienzan El momento que se conocen Que fue el terremoto De San Juan Hasta el momento previo De lo que fue en 1945 Pero no se filma Esa gran movilizaciones Siempre la cuestión Íntima Privada De esos dos Entonces Hay algo interesante Porque retomando Nuevamente Lo de José Natanzón Que dice Que el kirchnerismo Siempre está pegado Al minuto a minuto Y efectivamente Uno lo que observa Es que dentro De la disputa Comunicacional Que quedó bastante palpable A partir de la discusión De la ley de medios En realidad Arrancó con Néstor Kirchner Diciendo ¿Qué te pasa Clarín? ¿Estás nervioso? Ha generado toda una cuestión De que el kirchnerismo Se apegó bastante A la cuestión De lo instantáneo De buscando siempre De ahí que copta Los programas de archivos De ahí que se construyen Programas como 678 Y otros programas Más satelitales Además de que hoy en día Tenemos una proliferación De cuentas de YouTube Buscando siempre La gilada Que dijo Tal o tal Antikishnerista O el otro Entonces hay toda Una especie De youtubización Más que cinematografización Si quiere Entonces cuando Varios críticos de cine Se preguntan ¿Por qué no se puede hallar Una película ficcional Que represente Al kirchnerismo O algo Lo más cercano O a la argentina Kirchnerista O lo más cercano posible Quizás sea porque El kirchnerismo Quizás pasó Algo parecido con Perón No había mucho interés En cinematografiar Una ficción Que hable sobre sí mismo Sino televisarlo Quizás el kirchnerismo Es una fuerza política Más televisiva Que cinematográfica Al estar tan apegado A lo instantáneo Al detalle Al ver cómo lo matás Con el archivo A tal personaje Y termina siendo Más televisivo Que cinematográfico Por eso podemos decir Que el documental De Néstor Kirchner No cumplió Sus requisitos Porque cuando uno Ve el documental Evidentemente tuvo Demasiadas influencias Televisivas Uno observa Que cuando pone En los archivos En el documental Incluso en archivos De Jorge Lanata De Hugo Moyano Que es como para decirles Mirá cómo se contradicen Cuando en realidad Eso es un estilo Más televisivo E incluso uno puede observar En un momento Cuando ponen La famosa frase De Néstor Kirchner Que en realidad Cita a Mao Zedong Que florezca mil flores La compaginación Parece una publicidad Que se veía En el fútbol para todos Entonces nuevamente Televisivo Entonces por ahora Lo que podemos decir En esta mitad De la columna Sobre lo que es El kirchnerismo Audiovisual En general es eso El kirchnerismo Es una fuerza política Que se caracteriza Más televisivo Y youtubero Por ser mucho más Intantiano todavía Que algo más Cinematográfico Primera parte Entonces de la columna Chaos Mac Una mirada sobre El kirchnerismo Y el macrismo Como expresiones Audiovisuales Cerrando un poco Lo del kirchnerismo Puedo hacerte una pregunta Lea A ver Pensando en expresiones Audiovisuales Vos decías Que el kirchnerismo Quizás no era tan Ficcional y cinematográfico Sino más bien Televisivo Quizás ¿Cómo se explica entonces Y aquí voy a hacer Una pregunta El apoyo Que le dio el kirchnerismo A los planes De fomento del Inca A la apertura De planes De fomento Regionales Y demás Porque hubo Una proliferación Digamos De todo ese De ese rubro Digamos ¿No? Quizás para pensarlo Para una próxima ¿Cómo ¿Cómo pensarlo? Quizás no supo Encausar algunas cosas ¿No? Pero digo Han proliferado Muchas ficciones Eso es una explicación Más macro Si se quiere Que es este tema Del rol del Estado El kirchnerismo Genera toda una hegemonía Material y cultural Es decir El Estado Tiene que estar presente En todo lo que puede Y en uno de esos rubros Está en el cine Digamos A partir de una acumulación De fondos públicos Dice Esto se tiene que repartir También en un rubro Como es el cine Y ahí nomás Que se sale Ocurre toda esta Proliferación De películas Que Que bueno También que era La gran pregunta Siendo bárbaro El Inca tiene más fondos Se produce más cine Este La gran pregunta Que es ¿Hacia dónde Se encamina todo esto? Después bueno Salen las denuncias Petarderas De afirmar Que se han hecho Películas propagandísticas Que nadie vio Pero a ver Dejando a un lado eso Que obviamente Hay que tener presente También que Gran parte Son documentales O sea El cine nacional Todavía se caracteriza Por documentales Indagarse tanto ¿Por qué no se creó Una ficción Que hable de kirchnerismo? Bueno Sigue latente Pero siempre hay que recordar Que gran parte De las producciones Son documentales Y ahora Y entonces queda La gran pregunta Hacia ¿Cuál fue el lineamiento? Porque vos decís Bien Grandes fondos Que producen De manera directa Más películas Que está bárbaro ¿Cuál fue el lineamiento Que tuvo el estado? Porque bueno El estado como se sabe También es un aparato sensor Decide que películas Se pueden producir Y que no ¿Cuál ha sido el lineamiento En líneas generales? Bueno La verdad que no sé Si ha sido fructífera Si ha sido heterogénea Bueno Habrá que cuestionarse o no Supongo que ha sido Relativamente heterogénea O Y no Desconocemos Si ha habido un lineamiento Claro Hacia dónde Iba a apuntar Todas estas producciones Supongo que ha sido En líneas generales Heterogénea Poder escuestionarse Uno lo que digo Pero Qué sé yo Hasta se ha producido Por ejemplo Quizás es muy chiquito Pero Se ha producido Por ejemplo El documental De Mariano Ferreira Que deja muy mal parado El kirchnerismo A pesar que los directores Señalan que Recibieron fondos Como si fuera un documental De menor calibre A pesar que tiene Cierta producción ficcional Habrá que discutir Cuál fue el lineamiento Que tuvo el Inca Durante los años Del kirchnerismo Si fue heterogéneo O no O no Da para polemizarlo Pero en definitiva Ese lineamiento No ha logrado Por ahora Porque todavía Queda la gran duda Que genere Una película Ficcional Que represente A la Argentina Kirchnerista Así como también Uno puede encontrar Quizás películas Antikirchneristas Pero más incompletas Uno puede hablar De El estudiante De Santiago Mitre Que no queda Muy bien parado Lo que es La militancia juvenil Algo que es muy reivindicado Por el kirchnerismo Pero en general Son películas Que podemos decir Antikirchneristas Pero muy incompletas Si se quieren Lo que es La Argentina kirchnerista Exacto Bueno Si te parece Hacemos un cortecito Vamos a escuchar La canción De Armando Flores Desocupado Ya volvemos Segundo bloque De Chaos Mac Una mirada Sobre el kirchnerismo Y el macrismo Como expresiones audiovisuales Estábamos escuchando Anteriormente Al grupo cordobés Armando Flores Que el año que viene Cumpliría 25 años Bueno Lea La segunda parte Viene de la mano De El macrismo Que recién Bromeábamos al aire Diciendo Bueno Hay que acortar El tiempo ahora Bueno Pero no le queda Mucho al macrismo No le queda mucho Es relativamente corto De su gestión El caso del macrismo Como fuerza política Es Podemos decir Va Es medio contradictorio Es predecible Y no predecible No predecible En el sentido Que muchas de las cosas Que prometió Macri Apenas asumió Como presidente Los hizo Después que pasó No sabíamos Que podía pasar Y bueno Pasó de todo Digamos Y hoy en día Se ha agudizado Su crisis En estos últimos meses Pero también Es predecible En el sentido Que uno podía Visualizar Más o menos Cómo sería Una Argentina Gobernada por Mauricio Macri En ese sentido También podemos decir Que es algo Más predecible Por lo menos Más claro Ahora En el caso Así como tuvimos La duda Sobre si realmente Existe una película Ficcional Que represente Al kirchnerismo Acá pasa lo contrario Ya muchos intelectuales Ya se la han jugado Y empezaron A barajar Qué película Representa A la Argentina Macrista A pesar de que Es una gestión Que todavía No ha cumplido Sus cuatro años Y va a uno A ver si lo completará O no Pero bueno Ojalá que no Bueno Ojalá Ojalá que no En mi caso No, no, no Por eso Por eso Pero entonces En definitiva ¿Hay un cine Macrista o no? Bueno Quien lanzó La primera piedra Fue Horacio González En una publicación De la revista Crisis Por ejemplo Que ya dijo Cuál es la primera Película Macrista Que bueno Es bastante evidente Se trata Del ciudadano Ilustre El ciudadano Ilustre Que la dirigió Mariano Con Y Gastón Duprat Hay algo interesante En esta dupla Con Duprat Ellos arrancaron En televisión También Arrancaron Por ejemplo En un reality show Que era Que se transmitía En un canal de música Cupido Se llamaba Y también habían producido La serie Cuentos de terror Con Alberto La Iseca Curiosamente Esos cortos Que dirigieron Para la televisión En el canal Izat La produjo Ralph Hayek Que es el actual Director del Inca A tenerlo presente Recordemos que El actual director Del Inca Asumió Ese puesto Como director del Inca En una situación Bastante Polémica Porque se tuvo Que destituir Al director anterior Acusado De supuestas Irregularidades En plena gestión Macrista Incluso De hecho Hay que decir algo Laura Alonso La titular De la organización De la oficina De anticorrupción Sería el único Caso que investigó A un funcionario Del macrismo Con lo cual Toda esta polémica Del Inca Para qué Que hubo detrás De todo esto Bueno Efectivamente Se lo destituyó Gracias al supuesto Aporte de Laura Alonso Para meter a Ralph Hayek Y de ahí nomás Generar toda esta polémica De incertidumbre Que sigue latente Hasta el día de hoy Dentro del círculo Cinematográfico De cuáles serían Los intereses Del Estado Nacional Macrista Con los fondos Del Inca Pero bueno Más allá de eso Como decíamos Mariano Cohn Y Gastón Duprat Que tienen Una sintonía muy fuerte Al parecer Con el actual Director del Inca Han dirigido El Ciudadano Ilustre Que si uno ve La película Bueno Tiene muchos puntos En referencia Que tiene Hay como una sintonía Bastante fina Con el macrismo Recordemos que Ahí tenemos A un personaje principal Que es un escritor Muy reconocido A nivel A nivel No sé si a nivel mundial Pero si en Europa Dentro de la ficción Que lo interpreta Oscar Martínez Que vive en España Un Borges Digamos Nacido en Europa Pero que decidió Quedar En lugar de vivir En su casita tradicional Decidió Vivir en Europa De lo más pancho Incluso ganando Un premio Nobel Al ganar el premio Nobel Su pueblo Donde nació Donde fue criado Le proponen Recibir la distinción El Ciudadano Ilustre Él decide aceptar Viajar a su pueblo Y es un pueblo Del interior Pensamos Creo que es un pueblito Ficcional Dentro de la provincia De Buenos Aires Cercana a la Pampa Gringa Está rodeada de soja Y ahí tenemos La típica La típica diátriba De civilización barbarie Que plantea Sarmiento Y cuando ve la película Efectivamente Ese pueblito Ficcional Sabemos que el intendente Es peronista Que hay un sindicalista Corrupto Que es el sindicato De artistas Que controla todo Que es medio Matufia Tiene alguna Tiene alguna cuestión Incluso Este personaje Que encarna Oscar Martínez El escritor También hay un discurso Que da Que él rechaza Que el Estado Intervenga En entre comillas La cultura Dice La cultura No necesitas Tener el cuidado De algo Que nos cuide La cultura Está en todos lados Que en realidad Es un discurso Medio diciendo Que el Estado No debe intervenir En estas cuestiones Bastante liberal Claro Y en el tramo Ya en el cierre De la película Más allá del final Da otro discurso Bastante curioso Y ahí No sé Para los que lo vieron Quizás lo recordarán Habla de Sobre la cuestión De Le preguntan Sobre este último libro Que publica Si eso es real O no Y él pone Y él pone Esa cuestión De Y qué cosa Puede ser real Qué cosa Puede ser no real Y llega un momento En que muestra Una herida En su cuello Que cuando vean La película Lo van a entender Dando a entender Que eso fue real Lo que pretende Es eso Es un Es Parece Cuando vos lo ves Lo escuchás Parece una contesta Una respuesta A Ernesto Laclau El filósofo Muy evangelizado Por el kirchnerismo Que se lo endilga A Laclau De ser el responsable De poner en dudas Todo La disputa De los sentidos Mediáticos Que ya no importa La verdad Sino las interpretaciones Es como una Puede ser que la película Sale a contestar O por lo menos El personaje Que creó El kirchnerismo Sobre Laclau De ya no hay hechos Hay interpretaciones Y lo que es El antikirchnerismo Critica Desde el punto de vista Filosófico El kirchnerismo De eso De haber puesto En duda La verdad Los hechos De corrupción Lo que sea Para que todo sea Un flasheo Y dudar De Clarín Y lo que dicen Lo que dicen Lo que dicen Los medios Entonces El tramo final De Ciudad de Lustre Parece ser una respuesta Al kirchnerismo En ese sentido Entonces tenemos Por un lado De Ciudad de Lustre Podríamos decir Que otra película Que representaría Al macrismo A pesar de que No le va a gustar A Santiago Mitre Lo que vamos a decir Es La cordillera La película De Ricardo Darín Interpretando a un presidente Se respeta mucho La cuestión De que ellos Crearon el personaje De Darín En el sentido Que no querían Que se referencie Con ningún presidente Y está bien Es respetable Ahora Hay dos momentos Dos cuestiones Características Que tiene esta película Que podemos decir Que nos remita A la Argentina Macrista Sin necesidad de decir Que esa era La pretensión Del director Por un lado Está que El presidente argentino Que encarna a Darín Tiene por un lado Esa diátriba De ver Por un lado Porque la película Transcurre en una convención De presidente latinoamericano Y hay intereses De Estados Unidos Que quiere que Vaya en contramano De este proceso latinoamericano Y el presidente Está en esa diátriba De qué hacer al respecto Y entonces Hay una posibilidad De un acuerdo secreto Con Estados Unidos Para que sea beneficio Eso Pero que quede subterráneo Que no se vea Y por otro lado Está la preocupación De la boludez En el sentido De que cuando viaja A esa convención Tiene su equipo Donde hacen el análisis De los medios Y los medios De comunicación En esa película Dicen que el presidente Es un boludo Porque resulta Que Darín Encarna Un intendente De una ciudad De La Pampa Y ya de prepo Es presidente Entonces los medios De comunicación Lo acusan De ser alguien Ineficiente De ser un boludo Que no podría manejar Correctamente el país Por no tener experiencia Entonces el presidente Se siente Que es un boludo Efectivamente Efectivamente las grandes críticas Que se le hace Al presidente Mauricio Macri Es el de ser un boludo Que no habla bien Que no logra Conjugar bien los verbos O que inventa palabras Ser un boludo Y efectivamente Macri lo sabe Sabe que lo están acusando De ser boludo Después podremos discutir Si eso es intencional o no Porque supuestamente Hay un durambarbismo detrás De hacer creer Que es un vecino Común y corriente Que la pifia A la hora de hablar Pero bueno En definitiva Sabemos que Se le acusa a Macri De ser un boludo Y casualmente Este personaje También siente Que lo acusan De ser un boludo ¿Y tiene un durambarbismo detrás? ¿En la película? Y tendrías que verla Tendrías que verla Y si lo hay Es medio flojo Pero bueno Porque va por otro lado La película en realidad Bueno y para ir cerrando Hay una teoría Muy interesante Entre esta cuestión Que estoy hablando De cómo lograr Saciar los intereses De Estados Unidos Pero que no se note A través de un engano Y por otro lado La boludez Es precisamente Lo que apunta Por ejemplo Roger Cosa A la hora de describir Una comedia romántica Que él señala Como la primera película Macrista Que es Me casé con un boludo La película De Adrián Suárez Y Valeria Bertuccelli Para los que no lo saben Es Encarnan a dos actores En un actor Es un actor muy famoso Adrián Suárez Que se oye Valeria Bertuccelli Una actriz novata Que recién empieza Se enamoran Se casan Valeria Bertuccelli Se da cuenta Que no era El hombre que él quería Sino que se da cuenta Que es un boludo Me casé con un boludo Adrián Suárez se entera De que ella Lo trata de un boludo Entonces quiere hacerla Quiere reenamorarla Quiere demostrarle Que no es un boludo O es más que un boludo Y como trata de reenamorarla Y bueno Aprovechando su dote de actor Demostrar que es una persona buena Y contrata a personas Que se disfracen de lincheras Por ejemplo Para regalarles cosas Así ella lo ve Y demuestra que es Una persona bondadosa O es más que un boludo Entonces dice Roger Cosa Me casé con un boludo Es el primer film a Crystal La pieza simbólica Inaugural Que tendremos en el futuro Para recordar Y estudiar El imaginario De un periodo Todavía en evolución Y sin la felicidad prometida Con ese cierre Podemos decir Que esto sería Lo que es El cinemacrista De hoy en día Subiré al cielo Le pondré gatillo a la luna Y desde arriba Fusilaré al mundo Suavemente Para que esto cambie De una vez Raúl González Tuñón La luna con gatillo Una crítica política De la cultura La luna con gatillo 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 La luna con gatillo